vamos a realizar la instalación de un solax x1 boost de 5 kilovatios por aquí ya podemos ver el manual manual de instrucciones y además también viene el libro de garantía incluye también los conectores tanto el conector de corriente alterna como los conectores para las series de paneles fotovoltaicos unos tornillos para fijar el inversor a la pared esta es la parte trasera del inversor aquí podéis ver el soporte este soporte es el que tenemos que fijar en la pared como veis lleva aquí tres agujeros para poder poner los tres tornillos en la pared y poder fijarlo luego el inversor simplemente va colgado sobre esta pieza aquí tenemos que ponerle un tornillo de fijación y nos quedaría un orificio grande donde podemos por ejemplo poner un candado para evitar robos ya tenemos realizadas las conexiones aquí podéis ver las conexiones de corriente alterna fase neutro toma de tierra tenemos también conectada a la toma de tierra hacia el chasis este sería el cable de comunicaciones hacia el medidor de energía los dos strings fotovoltaicos la primer serie positivo y negativo hacia la primera serie de paneles fotovoltaicos y positivo y negativo hacia la segunda serie de paneles fotovoltaicos aquí podéis ver el adaptador pocket wifi para poder monitorizar para la comunicación con el medidor de energía podéis utilizar un cable de red normal y corriente con conector rj 45 y bueno como veis ahora en la pantalla en el esquema que os voy a poner pues se necesitan dos cables de comunicación entre este conector rj 45 y el medidor de energía aquí veis los cables de comunicación estos dos cables y luego pues bueno el medidor de energía tenemos que conectarlo para que mida todos los consumos de la casa y también la producción fotovoltaica es decir va a hacer frontera entre el contador de la compañía eléctrica y nuestra vivienda y va a medir lo mismo que me diría el contador de la compañía eléctrica aquí veis que en la parte superior tenemos fase de entrada fase de salida hacia la vivienda y en la parte inferior tenemos lo mismo tenemos neutro de entrada y neutro de salida hacia la vivienda veis que aparece un error que nos indica que no detecta la red eléctrica pública ahora mismo como tenemos el magneto térmico de corriente alterna desactivado pues no tenemos conexión con la red eléctrica y por lo tanto nos da el error pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar que tenemos correctamente configurada la red del país para ello vamos a ir a la configuración tenemos que mantener pulsado el botón hacia abajo vamos a ir a settings mantenemos pulsado y tenemos que introducir la contraseña 68 68 ahora ya tenemos que entrar en el safety tenemos que mantener pulsado el botón hacia abajo y veis que bueno está correctamente configurado para españa en este paso tendríamos que buscar del listado tendríamos que buscar el que corresponde a nuestro país en este caso para españa es crd 1699 así que está correctamente configurado ahora ya podemos salir al menú principal y podemos subir el magneto térmico de corriente alterna ahora se va a sincronizar van a pasar unos segundos y cuando llegue a cero ya va a comenzar a inyectar toda la energía que va a captar de los paneles va a inyectar en corriente alterna hacia la red eléctrica y vemos como el inversor comienza a inyectar en la red ahora bueno si pulsamos sobre el botón hacia abajo vamos a ver que no detecta el medidor de energía lo tenemos conectado por cable pero tenemos que configurarlo para ello tenemos que ir a settings vamos a introducir la contraseña 68 68 vamos a ir al apartado de export control y una vez dentro de este menú también tenemos que volver a mantener pulsado el botón hacia abajo para poder bajar el cursor ahí veis como ha bajado el cursor y ahora con pulsaciones cortas tenemos que pasar hasta que ponga meter para validarlo vamos a mantener el pulsado otra vez y veis como el cursor sube y ahora ya podemos salir al menú principal y ahora si pulsamos hacia abajo podemos ver como nos está indicando la medida que está tomando el medidor de energía en este caso negativo si es negativo es que estamos cogiendo energía de la red eléctrica pública y cuando el valor es positivo es porque estamos inyectando es porque tenemos excedentes de producción fotovoltaica llegados a este punto nos podemos encontrar con un inconveniente y es que el inversor puede que no responda a los parámetros de configuración de inyección es decir una vez que configuramos el medidor de energía el inversor se va a poner en modo inyección 0 no nos va a dejar configurar el límite de exportación y no va a inyectar los excedentes en la red eléctrica para ello vamos a ir a la configuración de nuevo vamos a ir al apartado de settings vamos a ir al apartado de export control aquí podéis ver que tenemos seleccionado el medidor de energía y si pulsamos una pulsación corta vamos a entrar a los valores de inyección en este caso con este valor diríamos al inversor que inyecte todos los excedentes en la red eléctrica si queremos realizar inyección 0 aquí es donde tenemos que poner el valor de 0 lo que nos está pasando con algunos inversores es que independientemente del valor que le ponemos aquí al configurar el medidor de energía como está ahora mismo seleccionado pues no responde a estos valores por lo tanto una de las soluciones que hemos encontrado es configurar la red del país con otro parámetro que vamos a ver ahora a continuación tendríamos que ir de nuevo al apartado de safety vamos a mantener pulsado y vamos a cambiar el código de país tenemos que mantener pulsado y vamos a ir del listado seleccionando el código en 50 549 eu vamos a validarlo ahora ya que lo hemos validado tenemos que salir y ya podéis ver cómo sube la potencia de inyección aquí podéis ver que ahora ya sí está inyectando hacia la red si pulsamos sobre p grid aquí estamos viendo que el valor es positivo y estamos inyectando los excedentes hacia la red eléctrica estamos inyectando algo más de 2000 vatios la producción en este momento del inversor es de 2900 y toda esa energía que nos sobra ahora sí que la estamos inyectando hacia la red eléctrica por lo tanto el parámetro de export control ya lo está cogiendo correctamente podemos volver de nuevo a settings vamos al apartado de export control y aquí podéis ver que tenemos seleccionado el medidor de energía si realizamos una pulsación corta podéis ver que el valor hacia la red eléctrica de límite de exportación es de 20.000 vatios es decir lo dejaríamos inyectando constantemente si queremos realizar inyección 0 aquí tendríamos que poner el valor de 0 tendremos que mantener pulsado ir bajando hacia 0 y tenemos que ir pasando la flecha hacia el último dígito y validamos ahora ya sí tendríamos configurado el inversor en modo inyección 0 ahí veis como baja la potencia para intentar adaptarse a los consumos de la vivienda aquí veis que apenas estamos inyectando el inversor se ha puesto en modo inyección 0 y va a producir la energía necesaria para cubrir los consumos y no inyectar los excedentes en la red eléctrica otra de las opciones que tenemos con estos últimos modelos de Solax es conectar un transformador de corriente o pinza amperimétrica en lugar de un vatímetro o un medidor de energía como hemos visto ahora bueno ahora como veis por ejemplo tenemos desconectado el medidor de energía hemos conectado una pinza un transformador de corriente y ahora solo tenemos que configurarlo para ello tenemos que ir ahora al menú principal tenemos que ir a settings tenemos que volver a introducir la contraseña nos vamos a ir al apartado de export control tenemos que mantener pulsado ahí vemos como baja el cursor y tenemos que seleccionar del listado ZT ese sería el transformador de corriente vamos a validarlo salimos al menú principal ahora si pulsamos hacia abajo podemos ver la información de la red eléctrica y en este caso bueno como podéis ver vamos a verlo ahora podéis ver que el medidor de energía está desactivado no tiene los cables conectados y ahí podéis ver la pinza ese transformador de corriente le está dando la lectura al inversor SOLAX para que sepa en todo momento el estado de la red eléctrica la energía que estamos tanto importando comprando o exportando así que bueno como podéis ver en estos últimos modelos de SOLAX se puede utilizar también un transformador de corriente para tomar la lectura de la energía importada y exportada señalar también que algunas mejoras también incorporadas en estos últimos modelos de SOLAX es por ejemplo también la corriente máxima de entrada de paneles fotovoltaicos ha aumentado hasta 14 amperios máximo de corriente de entrada y además también tenemos la opción de poder monitorizar la instalación los consumos de la casa etcétera por la noche hasta ahora a partir de la generación 2 de SOLAX X1 Boost cuando llegaba la noche cuando se iba el sol el inversor se desconectaba por completo y perdíamos la monitorización de los consumos de la vivienda por la noche en este caso ahora con estos últimos modelos si tenemos conectado el medidor de energía vamos a poder monitorizar todos los consumos de la casa durante las 24 horas del día dado que el inversor no se va a desconectar por completo y se va a quedar en ese modo para poder registrar esos consumos que tenemos durante la noche así que como veis se han añadido algunas mejoras en estos últimos modelos de SOLAX para saber si vuestro inversor lo acepta tenéis que mirar el número de serie de vuestro inversor y dependiendo de los primeros dígitos vais a ver si pertenece a la generación 3.0, 3.1 o 3.2 que son estos últimos modelos en los cuales ya podemos conectar este transformador de corriente o pinza amperimétrica tenemos la opción de llegar hasta los 14 amperios de entrada máxima de corriente de paneles fotovoltaicos y además también nos permite monitorizar durante la noche ¡Gracias!